¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes nuevas de Transformers Kingdom World for Cybertron Galvatron y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver este Galvatron en primer plano y podemos ver que tiene la matriz de liderazgo Autobot colgada como collar en su cuello vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno en su modo de tanque Cybertroniano y podemos ver que también en su modo alterno también cuelga el collar que es la matriz de liderazgo Autobot bueno, y acá podemos verlo también en su modo alterno precisamente bueno, y acá podemos verlo con una de sus armas de mano bueno, es muy similar a la nave es muy similar a la nave a una nave espacial en miniatura precisamente, bueno y acá podemos verlo, bueno acá haciendo una pose de lealtad bueno, y acá podemos verlo también con otra pose bueno, y acá podemos verlo también con otra pose bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla en fondo blanco, en modo robot Y aquí podemos verlo también en fondo blanco Pero en modo vehículo Y esa era toda la imagen Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao